Ante esta realidad, investigadores del Instituto Politécnico Nacional descubrieron que la pitaya o pitahaya posee propiedades medicinales capaces de eliminar las células de cáncer pulmonar. Aunque las pruebas hasta el momento se han realizado in vitro, este hallazgo aproximaría a la producción de un medicamento con efectos anticancerígenos. Nosotros logramos aislar una sustancia que resultó activa contra células tumorales de pulmón. Y también se probó que este compuesto que se aisló no es tóxico para las células normales del organismo. Que observamos al microscopio que las células se presentaban una apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada que tiene cualquier célula y eso es benéfico para los compuestos de pitaya. ¿Por qué? Es un referente, un indicativo de que las células cancerosas están muriendo. Mi abuelo tiene cáncer, entonces esto fue algo que me motivó. Y los descubrimientos que yo he hecho, las aportaciones creo que son muy importantes. Y tienen un impacto a millones de personas, a billones de personas. Y sé que es algo importante para el mundo. Nosotros estudiamos este fruto precisamente porque se ha reportado su actividad antitumoral. Pero nosotros trabajamos la cáscara. Y de la cáscara nosotros aislamos una sustancia importante. Hasta el momento se sabe que estos compuestos no tienen propiedades secundarias perjudiciales. A lo más podría pensarse que un exceso en la ingesta de este tipo de compuestos pues sí podría provocar una diarrea. Pero las cantidades con las que ejercen su actividad son muy pequeñas y por lo tanto son inocuas. Porque pulmón es un cáncer difícil de detectar, como yo lo he dicho anteriormente. Se detecta ya cuando es un cáncer ya no curable. Y en tercera etapa ya empieza a ser metástasis e invadir a todos los órganos cercanos al pulmón. Pero también puede ser, y como se ha publicado, puede ser cáncer de mama, cáncer cerebicuterino. Y pues hasta donde yo sé todavía no se ha probado un cáncer de próstata, cerebro o colon. Que se están creciendo mucho su incidencia. Nosotros encontramos in vitro que nuestro compuesto aislado tiene un 80% de eficacia que mata a las células cancerosas tumorales y no mata a las células normales anteriormente. Y se decía que tenía muy buena actividad, compuestos que tenían 45, 40% de actividad. Pero nosotros encontramos uno que tiene 80%. Ya estamos planeando, junto con el doctor Cedillo, sintetizar el producto aislado. Y entonces así hacer todas las pruebas. In vitro, en vivo y pruebas toxicológicas. Y de esa manera proponer ya un medicamento ya con una forma farmacéutica. Requerimos más financiamiento, más estudiantes y hacer, tener más evidencia científica para poder decir, lo podemos revertir o únicamente lo podemos detener. Que en el caso de tenerlo ya es un gran avance. Es un gran avance para cualquier persona, no importa el estadio de su cáncer. Nosotros estamos muy contentos porque sabemos que es una aportación muy importante. De esta manera podemos comprobar, o hemos comprobado, que la pitaya sirve, ¿no? Y se puede utilizar y recomendarla a toda la gente que la consuma. Y sobre todo también beneficiar a los productores de pitaya. ¡Suscríbete al canal!